Esa palma es así, se me salga Hoy vendí hasta el mar se llaman Yo me estaba rambiendo sin frases Los raíces Todo el viento se nos clavó Poderoso a nuestro favor Fuerte, la suerte Y la casa se llenó El perfume del amor De los dos Tu amor fue el cielo ante las manos Y entre los dos lo desplazamos Tu amor Me subió como píldora divina Tu amor se quebró como porcelana china Y si algo más nos ganó la desilusión Y poco a poco dejamos nuestros paros De nada Me olvidabas tu celular Y yo escribía poemas del destino Asesino 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 Y la casa se quedó Así que el amor Hacía que el amor entre los dos Tu amor Tu amor fue el cielo entre las manos Y entre los dos lo desplazamos Y entre los dos lo desplazamos Tu amor me subió como píldora divina Y yo escribía poemas del destino Tu amor Tu amor se quebró como porcelana china Porcelana china Porcelana china Muchas gracias